Hola chicas, me llamo, mi nombre es Alia A ver Hola chicas, mi nombre es Alia Hoy vamos a hacer el maquillaje de Halloween De brojita Suscríbanse a mi canal y denle like para comenzar el video Vamos a comenzar con este maquillaje y lo primero que voy a estar tomando es esta paleta de la marca de Wet n Wild Esta es una edición de Halloween del año pasado Voy a estar tomando ese tono verde y lo voy a aplicar por todo el rostro con esta brocha plana Me voy a asegurar de bajar hacia el cuello y también hacia los oídos para que cree una base completamente verde para esta brujita Asegúrense de infuminar super bien el producto en crema Para después pasar a sellarlo con estos polvos que son de Air Spoon Lo voy a estar aplicando primero con mi Beauty Blender completamente seca Y después voy a tomar una brocha para difuminar todo el exceso de polvo y que quede bien sellada la base Y bueno como ven aquí Alia quiso ayudar a Mami con su maquillaje Ya después voy a estar tomando un lápiz delineador en tono negro Y voy a estar trazando lo que vienen siendo las cejas Van a estar un poquito dramáticas En el inicio de la ceja voy a estar dibujando unos pequeños cabellitos Para que esta brujita parezca que esta enojada Y bueno voy a pasar a los ojos Voy a estar aplicando una sombra moradita La voy a estar difuminando super bien Y con el dedo voy a estar aplicando esta sombra en tono verde Con muchos brillitos de la marca de Color Pop Para que se vea mas bonita Voy a estar contorneando lo que viene siendo la nariz Con la misma sombra morada Y también voy a estar aplicando pestañas postizas Con un poquito de glue solamente Para contornear los cachetitos Voy a estar aplicando la misma sombra morada Y la voy a difuminar super bien Y como esta brujita va a estar glam Voy a estar aplicando iluminador en los pómulos Y también voy a estar aplicando en la puntita de la nariz Y por último aplicamos este labial en negro Y ya vendría siendo todo por el maquillaje De la misma sí quedo el maquillaje de Bruja Voy a hacer el Ok ¿Qué? ¡Gracias!